hola bienvenidos a cómo salir del clóset estamos aquí estamos en nuestro nidito de amor que está en obra le están terminando por el frío que hace acá adentro es terrible el frío que hace acá adentro les vamos a mostrar un poquito mira nuestra futura cocina le falta todo voy a mostrar un poquito es un quilombeti qué bien que lavar los platos mirando la ventana este es el futuro al living el techo esto acá la habitación hay un trípode este sería el respaldo de la cama que hicimos con sophie y acá está el clóset donde podemos guardar toda la ropa y todos tus zapatos a ver hay una escalera porque están poniendo el coso de las luces miren todo lo que hay soldadoras pinturas todas las cosas de las luces miren que el clóset la cooler de los muchachos nos hicimos una bañadera para las dos no hay que bien te duchas está divina tu ducha imaginaria querida y ahí miren nos hicieron una bañadera para las dos entramos las dos tenemos bañadera para las dos para las dos para las dos hoy desde nuestra casita en construcción decidimos que vamos a jugar un juego que se llama la convivencia ajá ya que estamos hablando del hogar de la casa del nidito vamos a hablar de la convivencia exacto así que nos vamos a hacer preguntas vamos a estar contestando y vamos a ver que sale perfecto perfecto quien limpia más valentina a mí no me gusta limpiar no no le gusta limpiar a mí me gusta mucho ordenar no sé si me gusta limpiar bueno a mí ordenar me gusta vivir en el orden lo que sí soy despelotada le gusta vivir en el orden pero limpia pero eso es porque soy despelotada no tiene nada que ver una cosa con la otra esa sí tienes razón mi amor igual yo siempre al frente limpiando la hora te hizo más alta que yo estoy más alta vos estás más como corobada no? pepe tiza siempre fui pepe tiza excepto cuando te conocí que viniste con unos tacos que eran así de altos y me metí menos mal porque si no me hubiera dado nunca bola viste la primera impresión es lo que cuenta me engañaste quien cocina mejor yo obviamente valentina tiene la mamá que es chef Rupertita Cachirula que ya todos ustedes la conocen pero bueno cada tanto tiene atisbos de llamarles y hace cosas cuando se pone a cocinar cocina la verdad muy bien pero a él no le gusta cocinar cuando yo la conocí comía tofu al microondas fue cómodo muy fácil de hacer así que decidí que terrible era buenísimo aprendiste a comer mejor aprendí a comer mejor desde que estoy con vos pero si mucho mejor aparte vos cocinas hermoso y ya por ahí se pone una re linda música se toma un vinito y se pone a cocinar y yo la miren y me baboseo ¿Quién pierde más cosas? yo estoy muy desvolada la verdad que en realidad me pasa que pierdo cosas y digo vale donde dejé tal cosa y me dice la convivencia eso pasa mucho en la convivencia me dice donde dejé tal cosa acá o perdí esto no mi amor está acá bueno pero a vos me cambié de lugar las cosas viste cuando vos decís eso lo dejás allá y te acordaste que lo dejé ahí y de repente no está porque valentina le ocurrió en uno no es verdad es verdad si o no me corre las cosas en el lugar no te corro las cosas en el lugar pero bueno yo tengo mi orden pero yo tengo mi orden tu orden no puede ser que tengas una cosa en la mesa del comedor hay que ponerlas chau ¿Quién es más desordenada? ¿Otra vez? ¡Ay! 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 Me puse su marzo fría en la espalda Sofía es más desordenada No soy desordenada es mi orden personal es mi propio orden personal ¿Qué cosas de la casa no haces? bueno limpiar bueno limpio si tengo que limpiar limpio pero duras penas mirá que vamos a llegar a la parte de los animales yo yo que cosas de la casa no hago mirá ella le da mucho más por los pelos así que no saca pelos no puedo ver pelos que no estén puestos en ese lugar o en la cabeza o en cualquier parte pero tienen que estar puestos los pelos me dan calas no seas mentira me dan calas los pelos no seas mentirosa por favor en cualquier parte si es mentira que te dan calas los pelos en cualquier parte el pelo puesto el pelo puesto no tiene que salirse del lugar de donde salió si lo veo suelto me agarra un ataque ¿Quién es más salidora? bueno ¿Quién se ocupa más de los animales? yo ¿saben lo que es limpiar la caca de las ratas? y ahora les cambiamos el alimento y no saben lo que hacen todos los días estoy cambiando de la caca y ella ahora hace por el soretito del gato y empieza me da mucho asco es más agradable que limpiar la caja de caca de las ratas nada y eso lo hago yo o sea no limpio pero eso lo limpio eso lo limpia pero yo no lo puedo porque empiezo ¿Quién es más salidora? depende de la noche y de que yo salí a bailar ella me encanta salir a bailar yo lo hago también cuando me prendo me prendo pero por eso soy más salidora de otras cosas me gusta salir a cenar me gusta ir a ver amigos yo soy muy salidora de fiesta de noche hace un frío ¿Quién se enoja más rápido? yo soy polvorita y más en todo este momento donde ustedes vieron todo el quilombo que es me estalla la cabeza estoy en un momento que me estalla la cabeza pólvora TNT ¿Quién tiene más paciencia? Valentina si yo me enojo más rayos yo Valentina tiene más paciencia Tiene paciencia Tengo mucha paciencia Tengo mucha paciencia Tengo mucha paciencia mucha Tengo mucha paciencia TENÉ PACIENCIA TENÉ PACIENCIA TENÉ PACIENCIA ¿Quién maneja? Yo todo el tiempo hace 3 días que vengo manejando yo ah bueno de hace cuantos años es una guaya y encima lo peor es que vieron cuando tenés al acompañante que te dice ay lo pasaste mal ay no le toques bocina ay vos haces lo mismo y vos decís ¿conés manejar? manejamos ¿eh? ¿por qué lo manejamos entonces? dale tomalo adelante ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? puede ser no puede ser Sofía se enoja y le grita cosas a la gente y un día le dijo a uno tené las bolitas se te caen las bolitas se te caen las bolitas boludo es tan gracioso como se le dice que el tipo se mató de reza ¿sabes que se le dio? si se amigaron después ¿quién maneja el dinero de la casa? por las inversiones cuido de que Valentina no estalle las tarjetas en el duty free shop cuando se va de viaje si porque yo soy bastante más cómoda gracias a mi podemos adoner en nuestra propia casa no, no sé por la nivena interacción y bueno por la nivena interacción todos hicimos cosas por eso y yo me agarré a la administración y no compré cosas y cosas entonces yo también por eso tenemos la casa ¿quién hace más ejercicio? Valentina yo estoy hecha una vaca lechera no es verdad, vaca lechera no estoy vaga, estás medio poca estás oso, invernadero sí 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 el invierno te pego el frío me da por chocolate y no hago ejercicio es terrible ya lo voy a comer porque me hace sentir mejor ¿quién lava los platos? las dos, una vez cada una la que cocina, bueno no mentira no es la que cocina habitualmente los lavo yo porque ella cocina siempre pero ahora que estamos sin cocina estamos haciendo todo microondas yo estoy manejando la cocina porque yo soy master en microondas soy perfecta cocina en microondas microondas chef soy microondas chef entonces los está la banda de ella ¿quién es de cambiar todo de lugar? Valentina claramente Valentina yo solo ordeno señores no ordena, cambiaste mi cara yo el otro día encontraba el hilo dental y diría ¿dónde está el hilo dental? o el cosito de la cara que me limpio la cara el cepillito no lo encontraba porque bueno lo había guardado todo en un bolsito que me había llevado ¿quién lava la ropa? vos pero yo también la lavo las dos la lavamos ¿no? ahora con el nuevo lavar ropas sí voy a lavar yo yo también ¿de qué lado duermen? yo de la izquierda yo de la derecha mirando si la cama está acá la almohada está acá me gusta acostar la lavamos así yo de la derecha lo pusimos como dormimos de la derecha es verdad ¿quién hace cucharita? yo me hace cucharita esto es un cucharón yo le mostro una cucharita cuando hace con el brazo así que se me duerme después se me duerme el brazo y es chao mi amor es que a mí me pasó eso se me duerme el brazo tengo problemas y se me duerme el hombro el brazo no entiendo como todavía le llenamos un colchón para cucharitas hay 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 uno bueno hay que comprar eso me encantaría cuchararte todo el tiempo igual tengo ataques de cuchareas de cuchareas si es que a mí yo también necesito que me cucharé si te apretó todo con todo el mío yo necesito que me acucharé también porque si no me acucharé a vos si se me caen los ojos te siento en la aguita ay dios ¿quién tarda más en el baño? ¿quién tarda más en el baño? contra todo pronóstico que me decían a mí que no sé qué Sofía tardaba un gran tono en el baño de hecho nos hicimos un baño ahora para estar horas no me sacaste separadas es más el baño va a ser mi lugar y la habitación va a ser tu lugar ¿cuándo? ¿cuándo? ¿quién es? ¿quién es más torpe? las dos yo soy bastante torpe ¿hoy tiró? todo tiene tazas vasos ¿un vaso entero así de agua? Sofía me dice que soy un cachorro de arandanés que no manejo mi cuerpo porque los cachorros de arandaneses crecen tan rápido que después no miden las dimensiones y andan tirando todo por todos lados esa es Valentina cuando tiro las cosas me dice no, también lo que me pasa es que cuando la quiero abrazar capaz no mido y me tiro encima sin querer y le pego con la cabeza o le pego con la mano y le doy muy fuerte sí, el otro día me pegué un soco ¡pah! y le quería amagar como para reírme y le di directo en la cara me mató ¿quién hace las compras? eso sí me encargo yo es verdad salvo cuando hacemos lo del mercado natural que compramos a veces comida orgánica y nos íbamos juntas y compramos todo y ya vamos a volver a hacer si no las compras las hago yo sola ¿quién pase a zorro? no, las dos las dos las dos pero bueno, está bien las dos las paseamos las dos sí la verdad es que lo paseamos las dos aparte él se merece ser paseado porque es el mejor hijo del mundo ¿quién va a buscar el delivery hasta la puerta? ¿eh? yo desarrollé la técnica en un momento vivíamos en un lugar donde la puerta estaba muy lejos desarrollé la técnica ¡en bicicleta se iba a buscar el delivery! ¡el colmo de la vagancia! se iba en bicicleta se iba en bicicleta metía, me ganás todas las cosas y volvía igual yo después adquirí esa técnica porque me pareció muy bueno la verdad con un patineta empezó a andar en... y me hice mierda un día porque había parrillas en el piso del desagüe y voy así salí volando con la comida y todo me hice mierda ¿cuántas convivencias tienen encima? ¿cuántas convivieron con alguien? en serio depende ¿amigos también? ¿o pareja? ¿pareja? 3 ¿eh? esta es la primera y me va muy bien ¿quién se enoja más manejando? y yo porque manejo todo el tiempo yo no, no, no en estadística te das no son los rebocinazos que pega Sofía no las puteadas dale que te pesa el culo dale dale apurátelo para, para mira que es que es dominguero dominguero sigue el dominguero el dominguero la invitaré el lunes para en estadística si soy yo la que maneja más tengo más derecho a putear ¿sí o no? sí ¿eh? no puteo todo el tiempo escuché escuché lo que dijiste en la cámara ¿qué es para vos tu casa? para mí mi casa es mi templo es el lugar donde deseo que haya paz que haya amor que haya rica comida y que esté todo así lindo ordenado estabilidad es es lindo tener tu propia casa la verdad que es una sensación que bueno vamos a experimentar en los próximos meses sus siguientes y estoy con una ansiedad de mucha felicidad sí para mí mi casa es mi hogar es mi lugar de pertenencia es no solo por casa propia sino mi hogar en general yo desde que desde que bueno en realidad con con Sofi hicimos un hogar muy hermoso muy amoroso donde reina la paz donde nos tomamos nuestros vinitos donde nos divertimos donde nos divertimos imaginamos miramos Netflix hicimos karaoke hacemos todo y la verdad que para mí el hogar es mi refugio es donde vuelvo después de un día cansada o de hostilidad porque el mundo está bastante difícil y me recargo energías y me siento protegida y me siento bien así que mi casa es mi hogar diría es mi lugar más más nuestra vida es mi lugar más preciosa más preciosa más preciosa y lo logramos con tanto esfuerzo bueno si les gustó el video denle perdón denle like acuérdense de suscribirse al canal y prendan la campanita para que les lleguen las notificaciones para enterarse que subimos nuevos videos todos tenemos un closet del cual salir ¿no? no el frío polar miren todas las cosas que hagan chan chan nooo soy tu padre nooo nooo soy tu padre nooo